Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Carta de San Pablo a los Gálatas, Capítulo 3, Versículos 7 a 14 Hermanos Entiendan que los hijos de Abraham, son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano, que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura. Maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque, como dice la Escritura, sólo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice, Maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que, la bendición otorgada por Dios a Abraham, llegara también, por Cristo Jesús, a los paganos, y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu Prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 110, 1 a 2. 3 a 4, 5 a 6. Quiero alabar a Dios, de corazón, en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él, le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Aclamación antes del Evangelio. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. ¡Aleluya! Evangelio. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron. Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo. Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba, y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo, dice. Volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.